Hija predilecta, fuiste la elegida para dar nueva vida en la iglesia. Con tu fiel respuesta y tu mirada puesta, en lo más hondo del corazón de Jesús, nos enseñaste a amar con fuerza, tu testimonio corazones transformó. Gracias por ser una madre tan dispuesta, gracias por cuidar mi corazón, gracias por llevarnos a María. Hoy tus hijas queremos tu protección, gracias por ser una madre tan dispuesta, gracias por cuidar mi corazón, gracias por llevarnos. Rosa María, hoy tus hijas queremos tu protección.